Detenida la persona que propinó una patada en la cabeza a un guardia civil el 1. El mismo día 1 fueron detenidas en San Estevedes es Roviras otras dos personas, una de ellas por dar una patada en la cabeza a otro agente y otra por intentar atropellar con una moto a un guardia civil. La guardia civil detuvo en la tarde de ayer a un hombre de 22 años de edad, como presunto autor de los delitos de atentado contra agente de la autoridad y resistencia, desobediencia y amenazas. Se trata de la persona que propinó una patada en la cabeza a un guardia civil el pasado día 1 de octubre en la localidad barcelonesa de San Estevedes es Roviras, de la que es vecino el detenido. Los hechos tuvieron lugar el día 1 por la tarde, cuando componentes del grupo de reserva y seguridad número 2 de Sevilla procedían a la detención de una persona que también acababa de propinar una patada a otro guardia civil que había caído al suelo. En ese momento se aproximó este individuo y sin mediar palabra propinó una fuerte patada a uno de los guardias civiles que se encontraban deteniendo a la otra persona, huyendo a un continuación. Tras las múltiples gestiones y la investigación llevada a cabo en la mencionada localidad, se consiguió identificar plenamente y localizar al agresor, que fue detenido en el día de ayer. De esta forma, son ya tres los detenidos por agresiones o intentos de agresión a distintos guardias civiles en los acontecimientos que tuvieron lugar el pasado día 1 en San Estevedes es Roviras. El primero de ellos fue un hombre de 24 años de edad, presunto autor de la primera agresión en la cabeza anteriormente citada, quien aprovechó que un guardia civil que participaba en el dispositivo cayó al suelo, para aproximarse y propinarle una patada en la parte posterior de la cabeza. A continuación intentó huir y fue detenido por otros agentes. La otra detención tuvo lugar también el día 1 en la misma localidad cuando se retiraba el dispositivo establecido por la guardia civil para impedir la votación ilegal. En ese momento un hombre de 25 años de edad, que había participado activamente en los hechos antes descritos, intentó atropellar a varios agentes que se disponían a retirar el dispositivo. A continuación cayó de la moto y fue detenido por los agentes, no sin antes forcejear con ellos e intentar arrebatar la pistola de uno de ellos.